Hola familia, saludos y bendiciones para todos nuestros seguidores de redes sociales y de plataformas digitales. Qué alegría poder saludarlos en esta nueva jornada con un nuevo acierto y no cualquier acierto, un acierto directo con números que estamos entregando, con números compartidos a todos nuestros seguidores en Colombia, con números en este preámbulo de lo que va a ser mano a mano numerológico del próximo 7 de diciembre. Decirte, decirte que hemos venido repitiendo hasta el cansancio, que a todos los que adquieren su cupo se les entregan tres números para ganar antes de la actividad. Empezamos a registrar aciertos y aciertos directos y vamos a seguir registrando aciertos directos con nuestra numerología, porque ya a la vuelta de la esquina está mano a mano numerológico, en la vuelta de la esquina está diciembre, con todo lo que implican los gastos, los compromisos a nivel financiero que llegan para final de año. Bueno, muchas cosas. Yo no sé cuándo piensa en fin de año, Elkin, usted qué piensa, pero cuando yo pienso en fin de año, lo único que pienso es en tantos compromisos a nivel financiero. Don Elkin, bienvenido. ¿Qué tal? Un buen día. Buen día para usted, Miguel, para toda la persona que nos acompaña. Un saludo especial. Desde luego llega el mes de diciembre, que es el mes de más gastos, donde más necesita dinero. ¿Y para qué ir a prestar dinero? ¿Dolores de cabeza? No. Vamos con todo. Con este mano a mano numerológico que tenemos el próximo 7 de diciembre, que es día de mi cumpleaños, nos estaremos entregando tres números importantes. Número de cuatro cifras Miguel Salazar, número de cuatro cifras Peter Heller y número de cuatro cifras Elkin Ospina, para que todos ganen. A propósito, Don Elkin, usted, yo creo que puede hacer un historial de los números que ha entregado en su fecha de cumpleaños y lo que ha ocurrido con esa duración entregada, que es pedidita, solicitada, pero de forma impresionante el número de cumpleaños de Elkin Ospina. Todo número de cumpleaños trae buenos resultados, sea cumpleaños mío o el que sea, pero hay un ingrediente mayor y es que en el cumpleaños mío, pues, sabe que hay mucha gente en la trayectoria que uno lleva en este tiempo entregando números en todo Colombia, que son muchos años, pues ya tiene uno unos seguidores en cada una de las ciudades de Colombia que creen en mi numerología, que creen en mi trabajo, y entonces es fácil entregar un número de cumpleaños de este servidor para que todos ganen. Don Elkin, el 7 de diciembre vamos a tener los números del mano a mano. Todos los que se inscriban hoy reciben números antes y el 7 de diciembre los números del mano a mano. Pero yo le tengo una propuesta hoy, Elkin. Anoche me soñé, me soñé con una paloma. Se apareció varias veces en el sueño, o sea, en este momento tengo la paloma aquí en la cabeza. O sea, tengo el tema de la palomita con la que me soñé el día inmediatamente anterior. Viendo su libro de sueños me encontré en un numerito, en un numerazo para el significado de soñar con paloma. ¿Será que podemos compartir ese número? A todos los que adquieran su cupo el día de hoy, Elkin, para que tengan como esa doble oportunidad de ganar, porque usted sabe que el número soñado es un número que no falla. Desde luego, gracias a usted que quiere compartirlo, pero recuerde que si usted lo va a compartir ya no lo debe jugar, porque un número soñado es un número compartido y no jugado, o jugado y no compartido. Entonces, en este caso, si usted quiere compartirlo a la gente, no solamente vamos a regalarle el número, vamos a regalarle a los que no tienen el libro. El que lo compró, que tuvo una inversión de 70 mil pesos, pues ya lo tiene. Y ya de una vez sabe que es paloma, vaya a la página. Ese que revise el libro, que ahí lo tiene. El que revise el libro, que él lo tiene. Vale, pero quien no lo venga y se va a inscribir para el 7, va a recibir el regalo. Los tres números de cuatro cifras que estarán entregando Peter Heller, Miguel Salazar, el que nos fina. Hoy mismo, si se inscribe, lo hace. Y el libro, Sueños en Abundancia de Numerología. Ese libro le va a llegar y usted lo va a tener para siempre, porque es un libro que no caduca. Le sirve para el resto de su vida. Muy bien, pues entonces doble regalo, doble oportunidad para ganar. ¿Qué hay que hacer a partir de esta publicación? Ponerse en contacto a la línea que está apareciendo en pantalla, 313-709-313-709-1000. Don Elkin, le envío un fuerte abrazo a usted. Bendiciones. Su invitación final para nuestros apostadores en Colombia. A las personas que nos han inscrito, no dejen que pasen los días, porque estamos dando tres regalos importantes de los números de cuatro cifras. Mire que antes se ganó cuatro cifras de regalo que dimos. Ayer se ganó tres cifras directo de regalo que dimos. Y hoy vamos a ganar de nuevo, porque estamos repitiendo esas ganancias para todos ustedes. Inscríbase y gane 313-709-1000. Muchas gracias y prosperidad para todos. Muchas gracias a Don Elkin Ospina, participando desde Santa Fe de Bogotá con su invitación para nuestros apostadores. ¿Quieres participar? ¿Quieres conocer nuestros números recomendados? Ponte en contacto a partir de la publicación de este mensaje a mi línea que está apareciendo en pantalla. 313-709-1000. 313-709-1000. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón y mejor energía.